Otra vez me equivoqué grabando Ya va, hasta luego se ve A este Bueno, entonces nuevamente Perdón, otra vez, disculpen Público, me equivoqué otra vez Entonces Si, ya van dos, tres equivocaciones Ahorita se va a grabar aquí Ahí viene Juanito, todo de verde De verde con su mochila Juanito ¿Está componiendo? Ando componiendo el mundo, ayúdame Ah, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué vas a cantar? Eso, a ver, ¿cuál? ¿De cuál? ¿Cuál te gusta? De Chaco Berri De La vereda tropical Voy Hola Por la vereda tropical La noche plena de quietud Pero ven para acá porque me da eso de la banda Para que salga Fume de humedad Es la brisa que viene del mar Soy yo Por una canción Pero bájate un poquito porque no salí Morí de piedad Con ella fui Noche tras noche Hasta el mar Para besar Su boca fresca De amor Ahora, algo que te dice, Salud Que yo no sepa Tal vez De Alguien que no sepa, tal vez Alma mía ¿Alma mía? ¿Alma mía? Sola Siempre soy Sin que nadie comprenda Mi sufrimiento Y horrible parecer Tiene que ser En tu existencia Siempre Tiene que ser De dicha plaza De dicha plaza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vas? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos vemos A otro lado ¿Qué pasó? Queda muy bien Yo veo aquí ¿Habéis ahí? Sí, entonces aquí se ha seguido A ver si te dejas ver otro día ¿Sí, sí, sí, claro Entonces Mira Tengo una voz horrible Pero me encanta la música No, oye Todos cantamos horrible ¿Qué dicen de Shockberry? ¿Qué dicen de Lora? ¿Qué dicen de Salto? ¿Qué dicen de Salto?